Buenos días, bienvenidos a Colapso TV. Soy Félix Moreno y hoy me apetecía hacer un pequeño directo sobre el Piccar, porque es un tema que he tratado en mis libros, es un tema que he tratado en mi blog, ya que he hablado bastante siempre que he tenido la oportunidad. Y bueno, pues hoy quería recordarlo porque están saliendo noticias de esta semana de los problemas que tiene Ford en Valencia, en Almusafes. Entonces, perdonad, estoy un poco congestionado y no quería dejar pasar la oportunidad para hacer un pequeño vídeo hablando del Piccar, del pico de los coches, sobre todo en España. Y como eso, pues obviamente se está reflejando en el futuro de las empresas automovilísticas en España, de la industria del automóvil. Vamos a empezar leyendo un poquito las dos noticias que quería comentaros hoy de Ford, Almusafes. La primera dice, la fabricación de coches de Ford Almusafes volverá a pararse por completo a finales de mes. La firma del óvalo ha eliminado cuatro jornadas de ERTE en motores, decide concentrar las paradas productivas y no elaborar ningún vehículo en la planta valenciana entre el 26 y el 30 de junio, como ya pasó a mitad de mayo. Dice, la crisis de suministros que hace meses lleva impactando la producción en el sector de la automoción, va a provocar que, por segunda vez, en tan solo un mes y medio, la factoría de Ford Almusafes sume una semana en blanco en cuanto a la producción de nuevas unidades. En fin, esta noticia, una vez más, nos indica que hay problemas serios en la producción, por el problema de suministros que llevamos arrastrando desde el coronavirus, pero vamos, que también era inevitable. Básicamente, la fabricación de un coche requiere piezas de todas partes del mundo y requiere un planeta que funcione como un reloj en lo que al comercio internacional se refiere. Y bueno, pues, entre que no tenemos tanta energía como teníamos antes o pensábamos que teníamos y todo esto como va influenciando a todo lo que es el transporte marítimo, transporte por avión, fabricación, minería, esta decadencia energética a la que estamos abocados y que todavía parece que no queremos ver y que lleva tiempo ya afectando el sector de la automóvil, pues nada, esta noticia habla de eso, de que ahora a finales de junio otra vez en Valencia dejarán de fabricar. Y otra noticia que quiero hablar también de Fort Almusafes es que, dice, el parque de Fort Almusafes empieza a desmantelarse, cierra la planta de asientos. Dice, Lear llega a un acuerdo con los trabajadores para cerrar la planta de producción desde la que salieron los primeros asientos que se asamplaron en Fort Almusafes. Dice, el parque de Fort Almusafes ha dado ya pasos encaminados hacia su desmantelamiento. Según no ha podido confirmar economía digital, con fuentes sindicales, perdonad, es que estoy. Los trabajadores de la fábrica de asientos de Lear han acordado los despidos de toda la subplantilla y el cierre de la instalación una vez finalice la producción de furgoneta Transys Connect. Cuidado definitivo está previsto para marzo del año que viene. Se trata de una planta de producción histórica. Fue la primera que se conectó directamente desde el polígono industrial Juan Carlos I de Almusafes hasta la factoría de Fort, lo que la convierte en estratégica y simbólica. La conexión privilegiada mediante el tren aéreo le permite suministrar just-in-time, ya que mediante el convoyor traslada los asientos fabricados desde el proveedor hasta el punto de montaje del vehículo en el que se ensambla esta pieza. La fábrica fue históricamente de Johnson Control, que había sido proveedor de asientos de Almusafes hasta hace casi 10 años, y en 2013 Ford reorganizó sus proveedores de asientos en Europa. Lear, que estaba fabricando en Bélgica los asientos del Mondeo S-Mark Galaxy, pasó a montar estas piezas en Almusafes. Y un cambio de adjudicaciones. En fin. Enorme pérdida de empleo, la planta tuvo 500 trabajadores. En la atención recomendación del fabricante de Almusafes, lo que se produjo fue un cambio de titularidad de la plantilla y de las instalaciones. Entonces le ha recibido 500 trabajadores. Dentro de 10 meses no quedará ni uno. Hace un año, tal y como publicó este periódico, la plantilla se había reducido ya a 255 trabajadores, y salían otros 37 empleados más. La multinacional americana apretó a las tuercas a los trabajadores hasta proponerles descenso del sueldo del 6,5%. Esta drástica propuesta se formuló cuando el IPC cabalgaba por encima del 10. Fue entonces cuando Ford renunció a 107 millones de euros de Petre y Chimo Puig, como presidente de la Generalitat, dijo que había un cambio de plazos de nodo de planes. En fin, pues eso, una empresa auxiliar de Ford muy importante se va al carajo. Bueno, pues estas son las dos noticias que quería comentaros antes de entrar hoy en el ajo del Picard y explicaros un poquito qué es el Picard y por qué todo esto ya lo predije y lo avisé que iba a pasar. Y además lo predije, no fue una predicción vaga y predije concretamente en la fábrica de Almusafes y en Valencia y dije que 5 o 10 años la empresa iba a acabar cerrando. Ahí estamos ya en el año 2, el año 3, desde que hice las predicciones y por ahora parece que voy de cabeza hacia el pleno. Pero bueno, iremos viendo. No es algo de lo que me alegre. Mucha gente me decía hace 3 años cuando empecé a avisar de esa futura catástrofe empresarial me acusaban de agorero y de que no tenía ni idea y que yo quería el colapso y para nada. Simplemente que era más que obvio que esto iba a pasar, que estaba de camino y que el Picard, que la fabricación de coches, iba a ir a menos y bueno, pues el tiempo una vez más me está dando la razón muy a pesar de los críticos y de las críticas que recibí y por desgracia para el futuro del sector de la automoción en España. Pero ya sabéis que llevo avisando en mis libros de relatos colapsistas que el futuro de la automoción, el futuro de los coches está más que en entredicho. Las cifras no paran de darme la razón y bueno, pues iremos viendo. Dicho esto, voy a explicar un poquito por encima lo que es el Picard. El Picard es el momento en el que la fabricación de coches un año sea inferior a la del año siguiente. Es decir, que cada vez se fabriquen menos coches. Para quien no lo sepa, en España, por ejemplo, el Picard llegó en el año 2007. Es decir, que desde 2007 en España no se fabrican más coches que el año anterior. Es decir, hace ya bastante tiempo. Y como podéis ver en la gráfica que está puesta en la carátula de este directo, el Picard llegó en 2006-2007, incluso 2005, que casi 2005-2006-2007 fueron los últimos años de grandes ventas de coches y desde entonces no ha hecho más que caer en España. Esto del número de coches fabricados está pasando en todos los países y los coches puestos a la venta están pasando en todos los países del mundo prácticamente. Aún quedaba algún mercado como China que tardó más en llegar al Picard, pero a día de hoy probablemente casi todos los países del mundo ya han llegado a su pico de fabricación de coches y la cosa pues no tiene pinta de que vaya a recuperarse. Luego hay otro Picard que sería el pico de coches en circulación. Sin embargo, este pico, el pico de coches en circulación no lo hemos llegado todavía, aunque en este directo aprovecho para pronosticar o para predecir que probablemente en España el Picard, es decir, el máximo de coches o de vehículos matriculados y asegurados en España esté ya llegando, o sea, probablemente en 2023-2024 sean los años en los que empiecen a cada vez a haber menos coches en circulación, cosa que no ha ido pasando desde que se inventó el coche en España que cada vez ha habido más hasta llegar a más de 30 millones de vehículos matriculados entre coches, camiones, motocicletas, etc. Que es actualmente la cifra española en coches en circulación según los datos de las aseguradoras. Es decir, que se puede entender que hay dos tipos de PIC el PIC de fabricación de coches y el PIC de coches en circulación. Obviamente el que interesa a la economía sobre todo es el de fabricar coches y a las marcas, es decir, ellos su negocio es vender coches, no que haya coches en circulación aunque también les beneficie en cierta manera por los talleres y los repuestos, pero ellos lo que quieren es poner coches en circulación para poder mantener las plantillas en las fábricas de coches porque una cosa es mantener las plantillas en las zonas de distribución o en los concesionarios, en los talleres y otra es en el corazón de lo que vienen a ser las fábricas de coches que es las fábricas donde se producen los mismos. Bueno, pues, viendo estos datos que están ahí puestos en la pantalla y analizándonos hace tiempo en varios países hice un artículo en Relatos Colapsistas 5 creo que fue, en mi libro número 5 donde ella avisaba que el PICAR ya había llegado que estábamos ya en decrecimiento de la tecnología y de la fabricación de coches y que no tenía pinta de que eso se fuese a recuperar ya nunca más. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo hablo del pico del petróleo, del futuro de la energía, del pico del uranio, del pico de todas las fuentes energéticas reales y, bueno, pues, a menos energía, menos capacidad de fabricar y menos capacidad de comprar también por el consumidor que también va a ir viendo mermada su capacidad de compra, su capacidad de consumir a la vez que merma toda la capacidad energética de todo el planeta, sobre todo, obviamente, en los países occidentales que son los que nos podemos permitir los lujos de tener tantos coches. Obviamente, en Egipto, pues muchísima gente le va a dar igual porque allí o no tienen coche o tienen coches viejísimos y que recositan una y otra vez como el famoso Peugeot 506 que es el casi, casi es el símbolo del país. En fin, pues esto sería el Picard y dónde estamos ahora. Ya habéis visto que las predicciones se van cumpliendo, las predicciones de del futuro de la automoción en España. Cada vez recibimos más y más noticias de problemas en la fabricación, de problemas en las empresas auxiliares y de como poco a poco va apagándose todo el sector y obviamente yo no me alegro de esto pero sí que creo que si alguien me escuchase y no viesen algo como algo malo sino como simplemente que esto es inevitable y hay que empezar a pensar en qué vamos a hacer con todas esas personas, con toda esa capacidad productiva y con todas esas familias pues habría que empezar a pensar en en cambiar de modelo productivo y empezar a pensar en un mundo donde la fabricación de coches no debe ser uno de los pilares económicos de la industria de los países occidentales sobre todo de Europa. Y eso es todo. Eso es todo lo que quería comentar en este pequeño directo para el canal de YouTube y en Twitch con lo cual tampoco he avisado mucho a la gente que me sigue en Twitch porque como es tan cortito y en Twitch ya sabéis que hay que estar varias horas dando la turra para que la gente se vaya animando a entrar no está un poco avisado quiero mandar un saludo a los otros que estáis en directo y ahora pues emitiremos en directo en esta pequeña charla en YouTube como siempre pediros que os suscribáis al canal de YouTube que eso luego da visibilidad que me sigáis en Twitter y que también vengáis y tenéis telegrama al canal donde publico noticias de vez en cuando y nada sois todos bienvenidos a mis redes sociales seguidme por favor porque es importante sabéis que también podéis comprar mis libros en felismoreno.com y también podéis hacer los patronos en felismoreno.com barra donaciones que por ahora pues tenemos muy poquitos patronos y bueno pues con eso más o menos me apoyáis para seguir trabajando en esto Hola Ryoga ya he hablado de Almusafes ya he hablado este pequeño directo que llevo unos 10, 15, 20 minutos ya he hablado de Almusafes he hablado de de la empresa auxiliar que hace los sillones que había también en Almusafes y que va a cerrar el año que viene ya he hablado también de las paradas de producción que va a haber a final de mes por ejemplo y que ha habido también en mayo básicamente estamos asistiendo a la muerte eléctrica y agónica de las empresas de coches que no es que vayan a acabarse del día a la noche vayan a desaparecer todas sino que irán poquito apagándose concentrándose en los sitios donde las empresas matices tengan sus sedes por ejemplo pues mucha fabricación en España irá acabando en Alemania sitios así también es verdad que estos países tampoco es que lo tengan fácil con el tema energético y de hecho también es probable que muchas de estas fábricas las poquitas que vayan quedando porque si estos se seguirán fabricando coches pero cada vez menos eso significa que habrá menos fábricas pero no que se van a acabar todas las fábricas al menos no por ahora pero por ejemplo sigan también sigan moviendo estas fábricas a los sitios donde haya energía África Sudamérica sitios donde todavía queden fuentes de energía que les permitan seguir fabricando es una cosa que ya está pasando en Alemania que muchas fábricas están planteando ya no externalizarse por que sean sitios más baratos donde producir sino externalizarse sitios donde haya energía para poder seguir produciendo y Alemania por ejemplo pues no es uno de esos sitios y probablemente España tampoco entonces bueno pues iremos viendo esta decadencia en el mundo de los coches que irá apagando todas las industrias que insisto deberíamos estar pensando en qué vamos a hacer con todas esas personas con todas esas familias y con toda esa forma de de producir que que se apaga y esto es todo chicos esto es todo un abrazo a los que me estáis viendo ahora mismo en directo en Twitch que sois poquitos porque no he bichado un abrazo también a todos los que me vais a ver en Youtube en directo y en diferido y seguidme en las redes sociales por favor es muy importante que me sigáis que os suscribáis al canal de Youtube a ver si pasamos de los 3000 seguidores que es importante para para ir llegando a la gente y para ir creciendo y poder ir de alguna manera a lo mejor llegar a influenciar a alguien que realmente tenga poder decisión en el mundo de de los coches y del mundo de de la industria de las inversiones públicas y a lo mejor convencerles de que deberíamos devolver más al sector primario proteger más la agricultura y las zonas rurales que seguir pensando en futuros tecnooptimistas donde vamos a poder seguir fabricando como si no hubiera su mañana un abrazo buenos días y nos vemos en las redes